La BAMPERA DE AMÉRICA Con libertad y justicia para todos ¡Date prisa! El fuerte bombe por esta boataque ¡Rápido! ¡Bum, bum, bum! ¡Ya vienen! Nadie se le escapa a la eléctrica, Eli ¡Omni! ¡Sama y Sam! ¡Ay no! ¡Otiro! ¡Ah! ¡Cierra la puerta! Chicos, manden al comandante al cuartel general Debe desempacar tres cajas ¡No tiene tiempo para cajas! El fuerte bombe se quema Y deja de llamar a Mary Beth insurgente, ¿ok? ¡Retírense! 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 ¡Ah! ¡Ataque sorpresa! ¡No! ¡Corran! ¡Sábanas! ¡Sábanas! ¡Oh, estoy atrapado! ¡Sálvese quien pueda! ¡No regresen en quince minutos! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia, abres! ¡Y vuelves a cambiar las cerraduras de la casa otra vez! ¡Te juro que voy a... ¿En serio? ¿Esto es lo que te prometo que seré mejor significa? ¡Sólo déjame entrar! ¡Hueles! ¡A botella de whisky! ¡No te preocupes de eso! ¡Se me pasará! ¿Sabes que tengo el número de tu comandante listo para llamarlo? Y lo voy a hacerte, lo prometo No lo hagas por mí Trata de ser el padre que estas niñas necesitan Trata de ser el padre que ellas necesitan Tonto ¿No tienen nada en que entretenerse? Sí Conocimos a los vecinos TAC Unidad 9, reporte de disparos, Lanyard y Kennesaw Se cree que el sospechoso está en la casa El sospechoso tiene unos 35 años Seis pies de altura y pesa unos 90 kilos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Dame la otra mano! ¡Dame la otra mano! ¡Vántate despacio! ¡Vántate despacio! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Está bien! Se acaba de volver a dormir ¡Ven! ¡Esa es mi niña! ¿Cómo estás, tesoro? ¿Eh? ¡Esa es mi niña! ¡Ey, amor! ¡Amanda, ¿qué haces? ¿No escuchaste? ¿Las noticias? ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar con mamá y Herb en Sabana hasta que regreses ¿Qué? Gracias por unirse a nuestro noticiero Hace poco se anunció que el fuerte este guarda desplegará a más de mil soldados Amor, ni siquiera sabemos si es mi unidad Amor, ni siquiera sabemos si es mi unidad Julie y Amy ya me hablaron No sé qué voy a hacer con ella cuando vaya a trabajar y no tenga nadie que la cuide No sé qué haré Mírame Tranquila, mi amor No te preocupes, puedes quedarte aquí Cerca de la base De las otras esposas De los otros niños Estarás mucho mejor aquí que con tu mamá Confía en mí He enviado más de 20.000 tropas estadounidenses a Irak La inmensa mayoría de ellas, cinco brigadas, se instalarán en Bagdad Si aumentamos nuestro apoyo en este momento crucial, ayudamos a que los hierarquíes rompan este ciclo de violencia Lograremos que los... Mamá, ¿qué es el número primo? Mamá Los números son divisibles entre sí mismos y entre uno Hola mamá, disculpa, ya regresé Sé que estás ocupada, de modo que no te voy a quitar mucho tiempo, querida Pero esa es la razón por la que no pude dormir El niño necesita a su madre Mamá Mamá Me van a enviar a Irak Priego de ver al coronel Smith, señor Estoy en la lista Lo sé No es el momento ideal, hijo Acabas de terminar el básico Quisiera que tuvieras más experiencia como no combatiente Pero la necesidad de capellanes en todo el ejército lo impide ¿Qué era batallón de infantería? Unidad de repunte Son la punta de lanza Moviéndose a la vanguardia cada día en caminos llenos de trampas, fraccionadores y conduciendo por campos minados Me enliste para servir donde me necesite, señor Doce meses se van rápido Más rápido que quince, de seguro ¿Quince, capellán? Quince Bueno, 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 ya basta Espera, espera Te toca ¿Qué quieres decir que no te toca? Te toca Te toca Te toca completamente Papi Tesoro ¿Qué pasa? Tesoro Tesoro, ¿dónde está tu inhalador? ¿Dónde está tu inhalador? Respira ¿Dónde está? ¿No lo tienes? Está bien, voy por el repuesto Voy a traerlo Tranquilo, lo tengo Aquí está, lo tengo Sí, sí, aquí está Vamos Toma Vamos, levántate, siéntate, siéntate Respira ¿Estás lista? Uno, ¿lista? ¿Lista? ¿Uno más? Respira Bien, está bien Muy bien Muy bien, vas a estar Respuéstate Muy bien Eso Estamos bien Ya vas a estar bien Ok ¿Mejor? Sí, eso Ah, sí, sí, claro Ah, ahí está Sí, 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 bueno Ya, vayan Oigan Gracias por venir Heather Sí Mira quién es Oh, oh, hola Darren Turner Ah, capellán Turner Gusto en conocerlo Mayor Michael Lewis Ah Ah, Tania Gusto en conocerte Igualmente Formalmente, esta vez Soy Heather Gusto en conocerte El gusto es mío ¿Quieres tomar algo? Ah, sí, seguro Gracias ¿Tienes una fría? Sí, amigo Enfriando desde la madrugada Aquí tienes Capellán Sí Sí Me imagino que disfrutaste El espectáculo Ah, mira, amigo Solo sé que todos Pasamos situaciones En nuestros hogares Y familias o no La vida es siempre difícil La familia que tengo En Irak está loca Pero es más fácil Lidiar con ella Que con esta Este es el primer viaje Para mí Así que Agradezco cualquier consejo Tu corazón Déjalo a casa Que no me olvide Esta pequeña ¿Por qué crees ¿Por qué crees que hice Tomar esas fotografías? Adiós ¡Papi! ¡Eli, cariño! ¡Ven acá! ¡No te vayas, papi! ¿Papi? ¿Sí? ¿Y si algo malo Te pasa a ti? Recuerda, cariño Recuerda, cariño Siempre llevo Mi armadura especial Lo sé ¿Sabes qué? ¿Podrías cuidar Esto para mí? Y cuando sientas miedo O me extrañes Míralo Y recordarás Quien me está cuidando Está bien Te amo con locura Yo también te amo mucho No olvides mandar fotografías De caras cómicas ¿Sí? Lo haré Le reality No olvides darle No olvides darle ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Pactat, un área de 30 millas en donde ocurre el 80% de la violencia sectaria de Irak. Aquí en la base de operación Falcón, estamos a 8.1 millas de la zona verde, pero a 9 de la carretera que no podemos controlar. Y vecindarios llenos de personas a las que debemos proteger y entre los que habrá unos que tratarán de matarnos. Su trabajo es distinguir quién es quién. Estén alertas. Mucho ojo. Está bien. Mayor North, Capellán Derwin Turner. Gusto en conocerla, Capellán. Bienvenido al campamento. Gusto en conocerlo, Capellán. Siéntense. Maestría en divinidad, ¿eh? ¿Qué tanto le ayuda con sus hijos? Señor. Sus hijos, Capellán. Porque aquí North tiene una gran acreditación también. Pero será él el primer a decirle que en la vida real y mucho más en esta. La teoría y la tesis de maestría están de sobra. Igual que con tres hijos en casa. Pues, tienen ocho meses y diez años. Así que, hasta ahora todo bien. Es siempre una ventaja tener un Capellán que sea hombre de familia. Divorcios registrados en los últimos tres meses. Y bueno, el mío tampoco duró. No estoy juzgando a nadie. Pero sé que el hecho de que un soldado pierda a su familia y no tenga razón para regresar, no nos ayuda a la estabilidad que necesitamos. Y eso va para usted y los suyos también. Ah, ah, entendido, señor. Pero... Heather y yo estamos juntos en esto. Es voluntaria en el equipo de apoyo a las familias. Es lo que buscamos. Pues muy bien. Bienvenido a Falcón, Capellán. Gracias. Gracias. Entonces, el equipo de ayuda de emergencia es parte del grupo de preparación de familias y... Disculpa. Disculpa. Estoy escuchándolo y... Podrá llamarse grupo de preparación de familias, pero... Esta es nuestra tercera vez y nunca nadie está preparado para este difícil trabajo. Me imagino que debe ser difícil, pero realmente siento el llamado. Ah... No debería preguntarte esto, pero... Cada vez que Michael viene a casa... Viene más... Enojado. Distante. ¿Podrías pedirle a Darren que vea por Michael? No sé, que hable... Que hable con él. Claro. ¿El campo de tiro están allá abajo? ¿El hospital está a la derecha? ¿El comedor a la izquierda? ¿Y la tienda del Capellán a la derecha allá abajo? ¿Podemos hablar, Capellán? Seguro. Darren, ¿por qué no vas al campo de tiro a conocer a tu asistente, al sargento Peterson? Yo me llevo tus cosas. ¡Hasta el fuego! Disculpe, capitán. ¿Sabe dónde puede encontrar al sargento Peterson aquí? ¿La encontró, señor? No se ofenda. Pero si encuentra a alguien que le pueda mantener a salvo y administrar su oficina como yo, soy capaz de comerme el casco. ¿Listos? ¡Apúten! ¡Fuego! Si sigue así, avergonzará a los francotiradores de aquí, sargento. Seis años en la policía de Atlanta. Vine aquí después de la Guardia Nacional. Serví en el Fuerte Stewart. Y seis años de ministerio universitario en el campus, casi lo mismo. No lo olvides, papi. Manda fotos con caras preciosas. ¿Entendido? Seguro, capitán. Es el turno de mamá. Gracias. No es justo. Les dio gusto hablar contigo. Qué gusto oír tu voz. El gusto es mío. Caramba, dos semanas se sienten como si hubieran sido cien. ¿Cien? Vaya. ¿Cómo te sientes? Bueno, me gusta dormir en tu lado de la cama. ¿Está mal? Para nada. Yo tengo un catre para mí solo. Disfruta tú también. Pero creo que puedo marcar una gran diferencia aquí. Sí, claro que puedes. Oye, la página web está lista y queremos subir fotografías cada día para que no te pierdas de nada. No, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué? Bueno, la próxima vez los niños se esperarán. Te amo muchísimo. Y yo a ti. No, ya se me acabó el tiempo. ¿Por qué? No, ya se me acabó el tiempo. ¿Por qué? No, ya se me acabo. No, ya se me acabó el tiempo. Oh, hola, Shonda Sargento, pase Jacob se movió en las presentaciones Pero las entregas de las familias tienen prioridad ¿Parte del ejército, capitán? Si la familia está bien, el soldado está bien Muy importante Bueno, hoy el tercer y cuarto pelotón van a barrer al vecino de al lado de nuevo A ver si podemos entregar los regalos de bienvenida más despacio Capillán Turner Unas palabras Es un honor conocer a hombres y mujeres tan maravillosos Leales a su país Y defensores de los vulnerables de aquí en Irak Espero que sepan que mi carpa está siempre abierta Me gustaría conocerlos Señor Bendice a estos hombres y mujeres hoy Protégelos Entonces, ¿qué tal soné el día de hoy? Disculpa, era parte del personal en la iglesia y Ahora que estoy aquí no quiero sonar como que estoy en el púlpito Porque si lo hago Nadie vendrá al sermón Deje la caja de golosinas en el escritorio Los demás se enterarán y vendrán Ah, eché un vistazo a la entrega de hoy Mamá dijo que lo trajera Aparentemente echó un vistazo a mi buro para asegurarse Ah, una de esas mamás que ama a sus hijas Odio esas Más bien una que piensa que mantenerme en regla es su trabajo, no el mío ¿Lo puedes hacer, González? El que calla, otorga Tengo un hijo Guau, mira esa guapura ¿Y ya hablaste con él desde...? Tiene tres, no habla mucho ¿Salió a ti o a su papá? ¿El chico que vio dos niñas en la prueba de parásis se fue y nunca regresó? ¿Este chico? No, no tiene ese título Y no, no era mi esposa Resérvate el sermón Mi mamá se encargó de dármelo Pues es un regalo de Dios Eso es todo lo que importa Fue larga Pero buena Quiero decir, larga Tu oración Pero parecía genina Oye, capitán ¿Ya que se terminas? Así que Hablé con mi familia ¿Sí? Nuestras familias están bien Qué bueno Creo que Tania quiere hablar contigo ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? Al parecer es su trabajo meterte en las vidas de otros o algo así Bueno, algo así Pues bien Mi matrimonio No te incumbe Y no sabes nada de mí O mi familia Sé que tu familia te ama Y les encantaría hablar contigo ¿Sabes qué? Te voy a explicar cómo funciona esto Porque tú nunca has estado en Irak Antes Y no sabes lo que es volver a casa Nunca Vuelves a ser el mismo Me tampoco el matrimonio perfecto De cuánto de haras Que piensas que tienes No te metas en mi vida Hagamos algo Si tú les llamas Y te cuelgan No te molesto más ¿Lo prometes? Sí Lo prometo Hola Hola Soy yo Soy yo ¿Michael? Sí No iba a marcar otro número Es que Estoy hablando del teléfono del capellante Nuestro vecino Sí Nuestro vecino Una más Y creo que la tengo Se ve bien Les traeré pruebas la próxima semana Y Todo se ve muy bien Gracias Disculpe Creo que te vi en la base Cuando partió tu esposo Me llamo Heather Turner Hola soy Amanda Hola ¿Y quién es ella? Es Alexis Qué tierna La mayoría del tiempo Llora porque Su papá no está aquí No durmían toda la noche De modo que yo tampoco dormí Debía haber pedido el día Pero no puedo darme ese lujo Amanda No sé tú Pero esto es lo más difícil Que jamás he hecho Es normal sentirse abrumada No eres la única Que se siente así Te lo prometo Mi Mi número Está en la lista De contactos Del grupo De preparación Por si alguna vez Quieres hablar O salir O lo que desees Estoy embarazada Y no sé cómo Voy a decírselo Unidad de Nicaragua Necesito todos los doctores Hay cuatro heridos Dos de posición clínica Me voy a entregar Otra herida Cabo ¿Está sangrando Cabo? Nos dieron con dos granadas Señor La primera granada No nos dio Pero la segunda Cayó en el carro De Cosgrove Y pues ¿Quiénes resultaron heridos Cabo? Cosgrove, Mitchell y... ¡Bájenla! Póndense prisa Por favor Rápido Sus dos hijas Señor Vamos ¿Quién va a bajar esta? No pude salvarla Capellán Así que Creo que Haga lo que usted hace Especialista Sí ¿Cómo se llama? Bradley Lance Bradley Estoy seguro que hizo lo que pudo No tiene que recostarse Señor Sí Por favor Rápido Desafortunadamente Los oficiales confirman Que dos soldados Del Fuerte Stuart Fueron asesinados Hoy por insurgentes iraquíes Mientras patrullaban Durante una operación De combate en Bagdad Las tropas eran parte De la movilización Que dejó el Fuerte Stuart En abril Como parte del incremento De tropas Oh Dios Lo siento Es lo siento Debí haber llamado Antes de venir Está bien No Me alivio saber que ahora mismo No eres un capellán En uniforme Bien ¿Seguimos nosotras? El Encargado de notificaciones Y el oficial de bajas Están en casa Y nosotras seguimos Hasta que la familia llegue ¡Seguimos! 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 Hola, residencia de los Tanes Hey, Pulga Papi Qué alegría oír tu voz Te extraño muchísimo Yo también te extraño ¿Todo bien? Mami se veía preocupada cuando se fue con la señora Tony Estoy bien Lo prometo ¿Tienes tu armadura especial? Claro que sí, Pulga ¿Y tú? Todos los días Cuando me acuerdo Dale un fuerte abrazo a todos de mi parte, ¿sí? Adiós, amor Adiós, papi Bueno, aquí vamos Heather, ¿estás lista? Ay, señor, tenemos que hacer esto Hay que hacerlo ¿Todo bien, capellán? Sí, señor Qué bien Porque hay algunos por aquí que necesitan su visita ahora mismo ¿Túrner? Disculpe, señor Ahora que estoy aquí No estoy seguro de qué debo decir Bueno No soy un experto en tu área Pero ¿Qué tal si dejas la maestría en divinidad en tu tienda y Le brindas tu corazón a estos muchachos? Como se ven las cosas Significará mucho para ellos Tercer pelotón, Alfa Lo encontró, capellán Puede pasar Pues Siento interrumpirlos Este es mi primer servicio memorial Así que Agradecería su ayuda Si bien, ¿pueden contar de sus amigos? Los civiles Nos rodearon cuando bajamos del último puente Dos explosiones Una tras otra Detrás de nosotros y salimos corriendo Jalando, sacando a Mitchell del fuego Pero Ya había muerto Y Cosgrove ya estaba adentro Sacando a las dos niñas Las llamas lo atraparon Mitchell estaba comprometido La esposa de Cosgrove estaba embarazada Los conocí desde el entrenamiento básico Y Cuando mi prometida Decidió que la Vida militar no era para ella Ninguno de los dos me dejó Ni un instante Hasta que salimos para acá A lo mejor evitaron mi locura ¿Qué hacemos con la niña capellán? Los médicos se la llevaron Entonces ¿Tiene algún versículo bíblico Que explique por qué murió la niña Cuando apenas empezaba a vivir? No No lo tengo Ok Pero también tengo hijas Y el solo pensar en perderlas Es más de lo que puedo imaginar Sí Yo también tengo una hija ¿Y qué? Este dios podría llevarse a mi hija mañana Y a las suyas después Estás enojado Lo entiendo A todos nos Enfurece la muerte, ¿verdad? Creo conocer la razón Creo que Es porque fuimos hechos para vivir Y creo en un dios Que nos vino a rescatar de la muerte Y darnos vida Quien nos Dio la vida para empezar Con un tiempo Y propósito específicos Hasta que nos llame de nuevo a casa ¿Sabes lo que nos dijo la niña Cuando la rescatamos? Por medio del traductor Que quería vivir para dos cosas Volar un aeroplano Y escalar una montaña Para estar cerca de Dios Una niña inocente Que no merecía morir Quería estar cerca de Dios Y creía en un dios Que no hizo nada para salvarla ¿Tiene un versículo para eso? Ojalá lo tuviera Te entiendo De verdad Siento mucho lo de tus amigos Y lo de tu prometida Gracias, Cap Hola, cariño Espero que nunca tengas razón Para ver este video Pero si lo haces Supongo que no tiene sentido ocultarlo Me siento tan mal De no compartir Todo lo que sucede aquí con ustedes Como es costumbre Relájese Relájese ¿Cuánto por la carne seca? Veinte por la caja Oh, qué listo Yo lo compraría todo Al menos que hagas eso Son gratis Oiga, creo que fue un poco duro anoche Discúlpeme No tengas cuidado Es parte del trabajo Ah, es Sam de seis Ellie de ocho Y Heather cargando a Mary Beth Que tiene Diez meses Sí Mi hija Alexis Mi esposa Amanda Es linda Y me acaba de decir Que tenemos que encontrar otro nombre Es maravilloso Felicidades ¿Y qué piensas, Bradley? El otro día dijo algo Dijo que Dios nos da vida Por un tiempo Y propósitos específicos Y luego Nos lleva a un hogar Seguro Sí Un hogar seguro en el cielo Sí Esa es la parte que me intriga Digamos que lo creo Y algo me pasa Yo estoy seguro en el cielo ¿Qué sucede con mi esposa y mis hijos? Quiero decir No hay garantía de seguridad aquí ¿Qué pasará con ellos? ¿Se desvían mis hijos? ¿Por no tener a su padre? Amanda pierde la cabeza Y permite que un perdedor Se mueve a casa con ellos Abuse de ellos Y les haga una vida de infierno Mientras yo estoy cómodo Y seguro en el cielo Dígame que mis hijos Nunca van a pasar Por lo que yo pasé Cuando mi padre nos dejó Supe que no volvería Dijo Que ya no amaba a mi mamá Pero yo Vi claro Que tampoco me amaba a mí ¿A eso es todo? No me está ayudando No tuve padre Lo que tuve Y tengo aún Es otro padre Uno que nunca me ha dejado Jamás me Abandonará a mí Uno que no te abandonará a ti Ni a Amanda Ni a Alexis Ni al pequeño que viene en camino No importa lo que suceda Está bien No tenga malos pensamientos Me gustan los regalos Los niños me hicieron un pastel Por nuestro aniversario Al menos eso fue lindo Los niños se acordaron Y yo no No te preocupes Guardé un pedazo Para mandártelo En el siguiente paquete Puede que sea una idea loca Pero ¿Podrías coordinar El hacer unas botas Navideñas Para los soldados? Podrían ir rellenas De regalos Y bocadillos Como me los mandas Sí Por supuesto ¿Cuántas necesitas? Ah Más o menos Como mil Oh Entonces Pediré refuerzos Sí Ah Creo que puedo Pedirle a otras esposas Que me ayuden Podrías hacerle Un proyecto De la comunidad Involucrar Iglesias Y escuelas Es una gran idea ¿Puedes creer Que la escuela Empieza en una semana? No Increíble ¿Cómo están? Están bien Sam Está ansioso Por obtener La cinta verde En karate Un momento ¿Tan pronto? Ah Sí Publicé esas fotos Hace dos semanas Claro Caray Debo ver eso Más seguido Amor ¿Está todo bien? ¿Te oyes Diferente? Ah No No Estoy bien Lo siento Ah En serio Es Quizás más De lo que me imaginé ¡Bien! 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 ¡Bien caballeros! ¡Es fácil! ¡Lúchense! ¡Nos vamos en 30 minutos! ¡Bien hecho! La próxima La próxima vez Me toca el cape ¡Bien! Te dije que estaba abierto Sí, pero no eran dos puntos Jefe Eran tres Para los 21 Vamos Fue un golpe de suerte Tú lo sabes A menos que tengas un poco de ayuda Tal vez Sí Vamos Oye, antes de que te vayas He querido darte esto Sí, amigo Estoy bien No creo en amuletos No No se trata de suerte Mira, si no para una bala O deshace una bomba No me sirve ¿Entendido? Pero mira Si te hace sentir mejor He estado hablando con Tania Mucho más Sí, sí, sí No te emociones ¿De acuerdo? No es tan profundo y demás Mira, no sé lo que tu esposa Le dice a la mía Que vas a hacerme No deja de decirme Que hablé contigo De modo que Buena plática Gracias Un tiro de suerte Fantástico Aquí Ustedes ponen sus vidas En la raya Cada segundo De cada día Arriesgan todo Para hacer de este mundo Un mejor lugar Y permítame decirles algo Dios no es ajeno Al campo de batalla Y es por eso Que estoy aquí hoy El cuerpo de nuestro señor La sangre de nuestro señor Ha sido un largo día Darin Estás haciendo un gran trabajo Shonda Lo sabes, ¿verdad? ¿Importa? Aunque sea un fracaso Como mamá Es cierto Unos meses después De que Colvin naciera Empecé a poner Escusas Para no ir a casa Con el pretexto De que tenía que proveer Para él Y me acostumbré tanto a eso Que no sé dónde Empezar ahora Para pasar más tiempo Con él Y yo quisiera Pues Te tengo noticias Trabajemos en ello Sam Date prisa Vamos, vamos, vamos Apúrate Date prisa Debemos orar por papá Querido Dios Por favor Protege a papi Por favor Te lo suplico Bien, compañeros Vamos Este es Oscar 2 Estamos atrapados En la izquierda en oeste Dígase al boca ¿Dónde? ¡Esto no vea un póker! ¡Fuera! ¡Para allá! Cuando te mueras Tú te mueres Por favor, Dios Protege a papi Manténla a salvo Del enemigo ahora Chicas Mami, apúrate Está bien, está bien Está bien, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir ¡Depártense! ¡Vamos, papi! ¡Depártense! ¡Depártense! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vas a estar bien! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vas a estar bien! ¿Entendido? Sí Gracias por la ayuda, comandante Trae a papi a salvo, Jesús Y también a papá de mía y mía En su nombre, amén Nunca había visto a Ellie orar tan intensamente Como si presintiera algo ¿Qué? ¿Qué sucede? Voy a darle a Ellie una lista de cosas por las que orar ¿Por qué? Hubo un ataque de mortero ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Un momento, ¿cuándo? ¿Están todos bien? Bueno, estaban visitando otros lugares ¡Tonia, ¿están bien? Sí, sí! Todos están bien ¿Por qué no me dijo? Ay, mujer, eso pasa Y tu esposa está muy ocupado Sí, ya lo sé, pero... Lo entiendo Solo siento que hay algo que está sucediendo entre los dos Entre los dos Cariño, escúchame No es entre ustedes dos Es entre ustedes dos y la guerra Gracias, digo Ahora vuelvo Seguro ¡Amanda! Hola Creí que estarías aquí Oye, oí que necesitaban ayuda con las botas navideñas para los soldados Pues sí, pero tú tienes suficientes cosas que hacer Lo sé Creo que necesito hablar con alguien de otra cosa que no sea Elmo Te entiendo Ven conmigo, te quiero presentar a alguien ¿Está bien? Estoy empezando a ver un patrón aquí, señor Yo me voy Usted toma fotografías graciosas O las ve Y el patrón se repite Sí ¿Cuánto puede uno extrañar a alguien? No, voltee Pero creo que el capellón necesita alguien con quien hablar Quizá más tarde ahora La silla es toda tuya ¿Qué quiere decir? Tarea especial Es el favorito de Colby, ¿verdad? Cuando estés lista, grábate con esto Y léele a tu hijo No sé qué decir No solo leas Pretende que estás sentado aquí en tu regazo Porque cuando tu mamá se lo muestre Así se sentirá No solo leas Hola, Colby Mi amor, te extraño tanto Más que a nada En este mundo Más que a nada En este gran mundo Y... Por eso quería leerte una historia Que nos gusta a los dos Cuando te levantas Con ojos soñolientos Verás mi cara sonriente Te amo demasiado Te amo tanto Te amo hasta el fondo del mar Yo te amo Demasiado Me di cuenta que no has subido más fotografías recientemente Pues creí que no las estabas viendo Entonces ¿Estás ahí, amor? Ah, sí Es que es hora de la cena Tú sabes Los niños están impacientes Hoy perdimos tres soldados más Me parece que Tony y yo tendremos más trabajo Mamá Sam está usando tu cámara Sam Deja esa cámara Estoy tomando fotos para papi Hijos No puedo ir a su padre Oye ¿Les llegaron las botas navideñas? Sí Quedaron hermosas, amor No puedo esperar a que sea navidad Mis padres vendrán No puedo creer que tú no estarás aquí Hijos ¿Sabes, cariño? No puedo hablar ahora Claro, claro que sí Te entiendo, sí, está bien No te preocupes Te entiendo Lo siento Adiós Adiós Vamos a estar transportando a exinsurgentes sunnis Que ahora pelean con nosotros contra Al Qaeda No somos los únicos que lo sabemos De modo que De la provincia al sacar Bravo va a neutralizar la oposición al frente con la escolta alfa Para llevar a estas fuerzas civiles a entrenarse aquí en la base de patrullas Hawks ¿Preguntas? Señor, antes de salir, ¿me permite orar? Claro que sí Hey, Lance Combustible para el camino Oh, esta vez no me lo va a cobrar Gracias De nada Y... Y muchas gracias por lo que está haciendo aquí Nos está ayudando mucho A mí, por lo menos Sí, amigo, claro Oh, mire He llevado conmigo esto a todos los viajes de Falcón Debo decir que para hacer un libro tan pequeño tiene mucho por leer Wow, y hay mucho que no puedo entender Pues ya te puedo ayudar ¿Sí? Sí Bradley 1, Turner 2 conmigo Bueno, nos vemos allá Sí Oye, ¿por qué no te llevas esto? ¿Y qué es eso? Oh ¿Sabes hacer negocios, eh? Es solo un recordatorio de que no debes temer Dios te cuida ¡Vamos, móvense! Muy bien Como le dije, me gustan los regalos Rodley ¡Vámonos! Estamos a cinco cliques al norte de Al-Sacar ¡Campio! Enterado, Alfa Stevie Wonder Maneja mejor que tú, Candy Oye, Turner ¿Qué no dice el gran libro que amas a tu prójimo? Ajá El sentarme junto a usted Comandante Me hace su prójimo No, 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 no No lo puedo creer Olvidé mi chapstick Voy a tener que usar el túnel, Stevie ¡No! Nadie usa mi chapstick Vamos, amigo Solo trata de amar a tu prójimo Mira que lo compro Es que mis naves están súper resecos Te propongo algo Si pasamos por una tienda Walmart me detengo, ¿de acuerdo? ¡Ah! Mami, ¿podemos llevar a Sammy a ella al laberinto? Ah, sí, claro, vamos Los esperaremos en entrada principal Por favor, tenemos Sí, señor, ayúdanos Chiricos, no se separen Sí, tengan cuidado Ah, venga por acá Ok Parece nuestro objetivo, caballeros Once en punto Tengo un hombre Repito Un hombre Se ve bien Techos despejados Sam 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 Ah, tenemos a dos en el techo A la una Uno de ellos quiere celular, repito A la una Más rápido Vamos No hay señal del camión, caballeros Creo que tenemos un problema Sin alertas Rodley Dame un reporte Los del techo se fueron Mira, ahí está nuestro camión Ja ¿A dónde se fue nuestra escolta? Ey ¿Se fue? Abajo, abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi arma se atascó! ¡Ah! ¡Ságanle aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mami! ¡Ve rápido! ¡Eli no respira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Llamen a un médico! ¡Ahora! ¡Veamos juntos miradores! ¡Descúbrenos! ¡Ve! ¡Sácanos de aquí! ¡Eli! 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 Cariño, puedes respirar. ¿Puedes respirar? ¿Dónde está tu inhalador? ¿Dónde está? ¿Viste su inhalador? Una cosa de plástico. ¿Lo viste? No. ¿Dónde está? Está bien. Vamos. Vamos. Vámonos. Está bien. ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde está la salida? Cariño, despierta. Por favor, cariño. ¡Despierta! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la salida? ¡Ay, dónde está! ¡Ataque! ¡Ve! ¡Presiónalo! Aquí está. ¡Ay, señor! ¿Dónde está? ¿Alguien me puede...? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Pazooka! 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 ¡Roy a favor! ¡Oh, cielos! No, cariño. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, cariño. Cuídalo. ¡Hey, Cape! ¿Ya te puedes relajar? ¡Cape! ¡Sí, estoy bien! Oye. Encontré tu chate. ¡No! ¡Cape! ¡Eres lo máximo! Casi muero con labios resecos. Eso no puede ser posible. Está bien, Wilsey. ¡Llévalos a casa! ¡Capellán! ¡Capellán Turner! ¡Falcón está localizándolo! ¡Hay una emergencia en casa, señor! ¿Darrett? ¿Heder? ¿Por qué tardaste tanto? Lo siento, amor. Yo estaba fuera de la base y no me podían localizar. Fue horrible. Nuestra chiquita Ellie. 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 ¿Qué le pasó a Ellie? ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien, está bien. Ahora está estable, gracias a Dios. Bueno, ¿qué ocurrió? Estábamos en el festival de otoño y los chicos andaban jugando en el laberinto y había paja ahí. Y no puedo creer que... ¡No me percaté! ¿Y dónde estaba su inhalador? Yo... No sé, no... No puedo preguntárselo ahora. Sí, perdón, no... Pero ella está bien, es lo que importa. ¿Cómo estás tú? No estoy bien. No puedo dejar de temblar. Amor, pensé que la íbamos a perder. Pero no fue así. Ella está bien. Yo lo sé, lo sé, mi amor. Es que... Este fue el peor día para mí sin tenerte aquí. Sí, sé que es muy duro. Hay alguien ahí contigo, ¿verdad? Sí, sí, Toni está aquí con sus hijas, pero ella no eres tú, ella no es el padre de Ellie y yo... Cariño, cariño, yo entiendo, ¿sí? Me siento tan sola con todo esto y solo necesito... Amor, lo comprendo, ¿sí? De acuerdo. ¿Qué fue eso? No estoy... Solo trato de decirte que... Te extraño. Si supieras qué me pasó, Boy, si tuvieras idea... Bueno, entonces, ¿por qué no me lo explicas, por favor? Soy... Toda oídos. Tengo... Tengo que irme. ¿Cómo? Darren, acabo de... Comunicarme contigo. Lo siento, tengo que irme. ¿Amor? Sí, claro. Tengo que estar con Ellie, así que también tengo que irme. Ok, manténme en tanto. ¡Gracias! El Teniente Coronel Jacobson se subió a su trinero para dejar caer unas cuantas cargas de su M249. Y los insurgentes huyeron de su furia navideña. Pero lo escuché decir, mientras emprendí la retirada. ¡Feliz Navidad a todos y buenas noches! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ropas! ¡Ropas! Gracias. Gracias a todos por su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo. ¡Venga por ellos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Hola, capellán. ¿Se puede? Hola, Alans. Pasa. ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Bien. Gusto en verlo. Por su generosidad. Supe que su esposa fue la que mandó todas esas fotos de Elijah. ¿Verdad? Así es. Ah, ya quiero conocerlo No falta mucho, hermano Uy, más carne seca, me encanta Sí, ¿verdad? ¿En serio? Me tuve que aguantar hasta ahorita ¿Qué es lo que está planeando? ¿Servicio de Pascua? Sí, ¿vas a venir? ¿Está bromeando? Soy un creyente genuino de hueso colorado Por supuesto que voy a ir Sí vienes Me acabas de dar una idea Ustedes, damas y caballeros Saben mejor que yo Lo que significa ofrecer la vida por el bien de otros Y uno de los desafíos aquí Y en casa Es que a menos que uno lo haya hecho Que lo haya vivido Es difícil apreciar lo que se requiere para hacer tal sacrificio ¿Saben ustedes quién más pudo vivir Ese tipo de vida? ¿Quién sacrificó su vida para que otros pudieran vivir? Jesús El vino Se dio en sacrificio Y resucitó para mí Para ustedes Para que pudiéramos vivir Y si eso No les da esperanza y confianza en un Dios que los ama Y que está dispuesto a darlo todo por ustedes No sé qué lo hará Y de eso es lo que se trata este día de resurrección Es un día de Esperanza Para todos Si algo he aprendido De ustedes es que saben cómo entregarse por completo Y no hay mejor día que el de resurrección Para entregarse por completo a Jesús Especialista militar El miedo Tiene que enfrentar el Dios que sabes Bien ¡Vengan todos! ¡Vamos! Bien Alertas Expeccionen los tejados y las ventanas Vigilen el camino Cualquier abuela Niño Ganado Todos los escollos Siguen las normas del combate Y no pierden aquí ¡Bua! ¡Bua! Bueno, ven Capellán ¿Por qué no Hace lo que usted acostumbra? Predique, Capellán Aquí vamos Los engreídos Me han tendido una trampa Los lazos de su red Han tendido trampas a mi paso Más tú Tú eres mi salvador poderoso Tú me proteges En el día de la batalla Así es No satisfagas los caprichos de los impíos No permitas que sus planes prosperen ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos por ellos! ¡Ah! ¡Eh, Capellán! ¿No viene? ¿Por qué? ¡Ay, no! Tengo muchas juntas Quieren que comience a empacar Además, no me necesitan Tienen ya algo mejor Nos vemos luego Sí, señor Fue demasiado real Sí Aún para mí No quería endulzarlo Esto va a tener que esperar unos años Diez antes que Sam lo pueda leer Y me da gusto que Gedo nunca tenga que verlos Sí, lo sé He estado muy preocupada por ti Ni antes de que se me olvide Gracias Tu presencia aquí Ha marcado la diferencia En lo que voy a hacer una vez que regrese ¿Cómo en qué? Pues no lo sé Creo que quizás no voy a ser tan mala mamá Después de todo Tal vez ya no voy a pelear tanto con mi mamá ¿Quieres cargar una de estas ahora? Lo voy a extrañar, Capellán Y yo a ti Bueno Pollo la milanesa Ni siquiera sé lo que es eso Yo ni siquiera sé cómo se dice Necesitamos hablar, Capellán Acabo de recibir una llamada Para informarme que Alfa y Bravo Estaban en su patrullaje final Cuando pisaron una mina Con todo respeto, señor Vaya el grano Lo siento Sé que era tu amigo Perdimos a Lance Bradley ¿Y alguien más? El hombre más cercano Michael Lewis Fue a sacar a Lance de los escombros Y hubo una segunda explosión Por lo que escuché Va a sobrevivir Pero No creo que salve las piernas Con miedo Pero tú nos has dicho Que no tenemos que temer Pero es fuerte Eres valiente Eres valiente Y vas a salir adelante Vas a salir adelante ¿De acuerdo? Bien Ok Ok Capellán Turner Siento que ella perdió A su padre también Pero créame Él probablemente lo amó a usted Y estaría orgulloso de usted Como cualquier padre lo estaría Lance Posata Disfruta la carne seca Luego me la paga No 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 H расп El helicóptero llegó. Está listo en cinco minutos. El señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién temeré? Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del señor... ...en la tierra de los vivientes. Usted puede, capellán. Somos bendecidos de estar vivos. Y al regresar a casa, debemos prepararnos para nuevos desafíos. Ansiedad. Enojo. Depresión. Aún la idea de que sería mejor no seguir viviendo más. Rechacen estos enemigos. Y busquen ayuda. Solo pídanla. Recuerden su armadura. Velen en su espíritu. Y vencerán. Bienvenidos a Pac-Dat. Y a su primer día en la base de operaciones de avance Falcón. Hoy se nos unen en la lucha para destruir a Al-Qaeda y a sus herederos a fin de estabilizar esta nación y mantener a los Estados Unidos seguro. Y a su primer día en la base de operaciones de avance Falcón. ¡Felicidades! 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 ¿Cómo no crecieron tanto, eh? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hey! Hola, hola Maribel Mira, tu listón, papá En la amarilla significa bienvenida a casa Cariño, cuando terminas con eso, ¿puedes ir por tu hermana? Darren, la cena está lista Gracias, cariño, ¿puedes ir por el pa? Sí, señora Darren, oye, ¿me escuchaste? La cena está lista Sí, Tony y las niñas se fueron anoche para encontrarse con Michael en el hospital Walter Reed Les quiero, les quiero, vas a estar bien Lo siento La cena está lista Darren Amor ¿Te incomodo en la cama? No ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No me dejes dormir Son muy buenas noticias Me alegra que estés bien Tal vez estoy todavía en shock, no lo sé, pero... Sí, claro ¿Y tú? Ah... En otra ocasión Tenme al tanto, ¿de acuerdo? ¿Tonia? Ah... Sí, lo haré Adiós Los quiero tanto, hijas Lo siento tanto Miren, les prometo a las dos que voy a hacer las cosas bien esta vez Voy a ser el tipo de hombre que... Voy a ser el tipo de hombre del que ustedes estén orgullosas Está bien, papi Ya lo estamos Y a la república a la que representa una nación, un Dios indivisible, con libertad y justicia para todos Tomen asiento, por favor, gracias Hola, hola, lo siento Hola, Colby, ¿cómo te va? Perdón que llegamos tarde, hoy experimentamos algo de ansiedad ¿Colby? Oh, no, no, él, yo Oh, mamá, mamá va a estar bien, ¿verdad? Ven Vamos, Colby, me da gusto de que hayas venido, ¿sabes? No hubiera sido lo mismo sin ti aquí Bueno Ok ¿Darren? ¿Darren? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Shh ¿Hay alguien afuera? ¡Vaya inmojables! ¿Me estás asustando, amor? Amor, háblame ¿Qué pasa? ¡No me toques! Está bien Está bien Por favor Vete a la cama Vete a la cama Son las tres de la mañana, Darren ¿Dónde has estado? Un muchacho de la base tuvo una crisis Son las tres de lack Son las tres Sonuck Son unas líneas Son она Son as Son as ¿Te perdiste la cena y de mandar a los niños a la cama otra vez? ¡Darren! ¡Ten más cuidado! ¡Acabo de dormir a los niños! ¿Cuándo prendemos eso? Déjame ver. No, me voy a la base, que me suturen. Sí, bueno, como quieras, escapa. He podido estar sola los últimos 17 meses. Lo siento, pero ¿qué significa eso? Ya regresé, aquí estoy. No, no estás aquí. No conmigo, ni con los niños. He sido muy paciente. He tenido compasión. Te he dado tu espacio. Has te manejado las cosas para proteger a los niños. ¡Ay, Dios! ¿Protegerlos de qué? ¡No sé! Es que no te reconozco así. Estás enojado y distante y malhumorado. Y lo que más me mata es que sí sabes cómo estar presente. Si Malcolm te necesita, ahí estás para él. Es que él ha pasado por mucho. Yo he pasado por mucho. ¿En serio? ¿Cómo? Pues no sé, quizás solo que he criado a tres pequeñitos sola, sin mi pareja. Y encima de eso, Darren, estrechado en mis brazos a esposas y madres dolidas y a sus bebés llorando. He visto y sentido como sus corazones se hacen pedazos. ¿Y tú no crees que he pasado por mucho? ¿Entonces quieres hacer de esto una competencia? No. Es solo que... Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. De algún modo, puedes estar ahí con esos hombres y te rehusas de hacerlo por tu propia esposa e hijo. ¡Esos hombres me necesitan! ¡Yo te necesito! ¡Tus hijos te necesitan! ¡No lo entiendes! ¡Ni nunca lo entenderás! Dios, no puedo verte la cara. No puedo con esto. Necesito suturas. ¡Oh! ¡Oh, porra! ¡Vaya! Veo la palabra. ¡Muerto! ¿Pero quién es Coscro? ¿Qué están haciendo? Solo queríamos leerlo. ¡No importa lo que quieras hacer! ¡Pero te lo di para que nosotros... ¡Esto es mío! Y podrás leerlo cuando yo lo diga. ¿Qué está pasando? ¿Qué les hiciste? ¡No les hice nada! ¡Por favor, no peleen! ¡Les dije que no se metieran en mis cosas! ¡Ya basta, Barren! ¡Vete! ¡Vete! Ya no eres bienvenido en esta casa. No, no abandonaré a mi familia. Necesitas ayuda. Y yo no te la puedo dar. ¡Pero te la bajaste y pide ayuda! ¡Vete! ¡Pero te la bajaste! ¡Pero te la bajaste! ¡Pero te la bajaste! Y para entonces ya no podía ni escucharme a mí mismo. Repartirle a otros fe le hizo daño a mi propia confianza. Ay, ¿qué es lo que me pasa? ¿Y si Michael estuviera aquí? Cálmate, Darren. Él no está aquí. Y tú no lo hubieses dicho si estuviera. ¿Ah, no? No puedo creer lo que le he dicho a mi familia, las cosas que le dije. Todo lo que Lance y Michael comenzaron a creer y ahora uno está muerto y el otro es un padre sin piernas. ¿Cómo me creería Michael ahora? Veamos, escuchaste lo que acabo de escuchar. Tee te dejó de interesar hablar de Tee sobre Dios. Y tenías miedo de que la realidad le hiciera daño a tu mensaje y a la capacidad de Michael de creerte. Usted sabe lo que quise decir. Creo que lo sé. Y como le pasa a cualquiera de nosotros que ayuda a los demás a confiar en Dios, el enemigo te hizo poner su confianza en ti. No, yo confiaba en que Dios protegiera a esos hombres. Y no fue así. No. No, tú confiaste en que Dios haría lo que tú pensabas que él debía hacer. Muéstrame a cualquier creyente y yo te mostraré a alguien que o ha hecho lo mismo o está a punto de hacerlo. Todos hemos dudado, hijo. No creo que exista la fe sin que haya dudas. Tuve a muchos veteranos que trabajaron para nosotros, pero nunca un capellán. Después de 15 meses en el desierto. ¿Estás seguro de que quieres venir a trabajar en la tierra? Es diferente tierra, señor. Diferente tierra. Nunca olvidaré que Michael trató de salvarlo. Y Michael lo volvería a hacer. Diez veces más. Especialmente ahora que su corazón es diferente. Es tan... Acredulce. Oye. Todo va a estar bien. No te preocupes por mí. ¿Por qué no? El dolor es el dolor. Y nuestro dolor no es el tuyo menos intenso. ¿Qué tienes? Nosotras tres tenemos una carga muy pesada, ¿saben? Es difícil ver la bondad de Dios en medio de todo esto. Esto es lo que sé, cariño. Sin lugar a dudas, esa mina nos devolvió a Michael. A las niñas también. Él es una persona diferente ahora. Y si eso no es evidencia de que hay un Dios bueno obrando aquí, que nos ha traído algo mejor por medio del dolor, ¿entonces qué es? Así es que ahora me toca a mí confiar en él, que sabe lo que hace, lo cual más vale que sea cierto, porque es lo único que me mantiene estable. Creo que los chicos entienden que usted siente haberlos tratado como lo hizo. Pero en cuanto a ustedes dos, les recomiendo que comiencen a revivir los buenos recuerdos. Recuérdense el uno al otro lo que tenían antes de conversar algo nuevo. Heather, ¿puedes escoger uno? ¿Uno? Claro, el día que nos conocimos, estaba tomando fotos en el campus y él pasó por ahí con su motocicleta en medio de los crisantemos, que yo estaba fotografiando y arruinó las flores. Y mi foto. Y resultó que él era el conferencista invitado en la reunión del ministerio cristiano y vi que este hombre tenía un corazón sensible a Dios. ¿Darren? ¿Qué tienes? Bueno, este es el problema. Cualquier cosa importante, él se bloquea. Los recuerdos son solo... Cada vez que intento recordar, cada vez yo... Las cosas que no quiero recordar toman el control. Como si... Como si hubiera una pared en mis recuerdos. Es normal, Daren. Es normal. Y Heather, el estrés postraumático es un inovedor mental. Quieres pensar en algo y es arrasallado por algo que no quería recordar. Toma tiempo. Una reconstrucción de las herramientas y músculos que utilizamos para el control de nuestros pensamientos. Se me acabó el tiempo. Daren, no voy a medir esto con un reloj, no es justo. ¿Y qué quieres que te diga? Estaba enojado. Con Dios. Conmigo mismo. Con miedo al dolor. Temeroso de haber sido un impostor porque... Mi fe nos quedó mal. Entonces háblame de eso. Temor, enojo, dolor. Yo puedo con esas cosas. Yo puedo. Con lo que no puedo es con el distanciamiento. Me cierras las puertas y me alejas. Digo, eso es lo que... Es lo que me duele. Eso es lo que me da miedo. Tú eres mi mejor amigo y me has estado tratando como un extraño y no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el distanciamiento y el silencio hacia mí cuando puedes venir aquí y hacerlo todo por él? Porque estoy avergonzado. Sé que te estoy fallando. Y quiero mejorar, pero es que... No sé cómo... Amaba a esos hombres. Y él se los llevó. Y se supone que eso debe ser aceptable para mí y no lo es. Estoy aterrorizado. Porque te amo a ti y a los niños mucho más. Eso fue divertido. Es algo... De lectura, algo ligera para ver... Cuando estés lista. Gracias. Sigues viviendo de rodillas. Hola, amigo. ¿No te oí llegar? Bueno, pues... Es porque estoy en modo sigiloso. De acuerdo a los lineamientos militares. ¿Ya estás de regreso? Sí, mira, ese... Ese es el problema. Regresé, pero... Mi vecino ya no está. El capellán Rogers me ha ayudado mucho. He podido ver lo que había perdido. Tu armadura, hermano. Eso es. Es un poco más complicado que eso. Bueno. Entonces... ¿Por qué estás enojado? Nuestras esposas son amigas, viejo. Lo acabo de escuchar. No necesitas que te cuente. Oye, no soy yo el que se enoja. Vamos, amigo. ¿Estás enojado con tu esposa? No. ¿O conmigo? No. ¿Con quién? ¿Contigo? Acertaste. No, no, no. No es cierto. Veamos, señor capellán. Dígame la verdad. Porque has estado sobre mí desde el día en que nos conocimos. ¿Y eres? Un farsante. ¿Por qué no puedes decírmelo? Eso es lo que eres. Tengo miedo, ¿de acuerdo? No entiendo cómo... Te pregunté de qué tenías miedo. Te pregunté por qué estás enojado. ¿Estás bromeando? Mírate a ti mismo. Mira a Lance. Mírame a mí. Dios es mi vida. ¿Y qué pensaba él, ah? Por fin llegamos a algo. Escúchame, hermano. Cuando recogí ese pedazo de aluminio del piso, nunca pensé que contenía la promesa de que regresaría entero. Y tampoco Lance. Unos cuantos minutos después de la explosión, Lance sabía que no sobreviviría. Su cabeza sangraba, se desvanecía. Pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo que estaba contento de llevar su casco. Sí. Sí, no estaba hablando de que le dé al gobierno. Casco de salvación. Así es. Tú se lo diste, ¿de acuerdo? Yo lo... Yo lo vi morir con... Una sonrisa pasible en su rostro. Gracias a ti, él estaba preparado. Gracias a ti, yo estaba preparado. La única razón por la que aún estoy aquí es que... Tengo que hacer las cosas bien esta vez. Así que no, mira... No pierdas tu fe por lo que nos pasó a Lance y a mí. No quiero ser cargo de conciencia. Así que escúchame. ¿Qué vas a hacer al respecto de tu mujer? ¿Cuándo fue la última vez que la llamaste? Me gusta fotografiar a la gente, capturar expresiones, sonrisas, recuerdos. Momentos que nunca van a vivir exactamente de la misma manera jamás y registrarlos para la posteridad. Porque nunca sabes, cuando tomas la foto, lo que significará algún día. Por eso soy fotógrafa. Muchas gracias. Gracias, señora Turner. Y ahora, hablamos a tu padre, Ellie, Darren Turner. Gracias por aceptar mi invitación, señor Turner. Es un placer. Hola, chicos. Pues, trabajo en el vivero de Groudel y me hago cargo de los árboles y las plantas. Flores, como los... Los grisantemos. Hasta hace unos meses era capellán del ejército. Un... Soldado verdadero. Está tan convencido de que la gente buena merece vivir en paz y libertad, que está dispuesto a arriesgar las cosas más valiosas de la vida. Con tal de ayudarlos. Y todo soldado que sirve en la guerra regresa con una medalla. Lo que pasa es que en ocasiones no lo ves. Porque está por dentro. No me siento como un héroe. Porque para mí... Los verdaderos héroes son las familias de los soldados. Que también tienen medallas... En sus corazones. Como mi propia familia. Gracias. 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 Heather, por favor. Quiero que sepas que te amo. Que te he amado desde el día que te conocí. Cuando arruiné las flores que estabas fotografiando... crisantemos, ¿no? ¿Y quién le pone los nombres a las flores? Te extraño más de lo que te imaginas. Y te amo igual. Dios... Esto me duele. Y le duele al hombre que amo. Por favor, perdóname... Por juzgar lo que no entendía. Y por apoyarme en él cuando debía apoyarme en ti. ¿Qué? ¿Qué? Sam, mira el patio. Sam, mira el patio. ¡Eli! ¡Vamos! Ven aquí. ¿No es sorprendente? Ajá. Chicos, necesito su ayuda. Oye, Turner. El tipo que hace las entregas anda afuera. ¿Llevas esto al parque freedom a las seis? No. 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 ¿Qué es todo esto? ¿Tú hiciste esto? Quería hacer algo especial para ti. ¿Tú hiciste esto? Disfruté de la lectura... De la lectura del otro día, amor. Pensé que lo sabía, pero no tenía ni idea... De lo que viviste... Lo que tuviste que sobrellevar... Lo que aún sobrellevas. Lo siento tanto. No tienes nada de qué sentirte mal. Y ahora me doy cuenta de que en verdad querías contármelo. Fue ese momento antes de que nos casáramos, ¿sabes? Parada en la lluvia mientras cambiaba la llanta de tu auto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Es un recuerdo favorito. ¿Cómo? Pero se acababa de terminar contigo por segunda vez. Sí... Pero fuiste tú quien llamó. Supe que no terminábamos. Te extrañé. El ejército extraña a un buen hombre. Capellán Roger, señor. Me da gusto verte, Darren. Y yo a usted. Escuché que las cosas van bien para ustedes. Así es. Y quiero que se quede así. El hogar es donde debo estar. Mm-hmm. Recibí una llamada de... Un buen amigo en Fort Campbell. Sus fuerzas especiales necesitan un capellán. Las movilizaciones de las fuerzas especiales son limitadas y cortas. Hasta conseguirías el ascenso a Capitán que Jacobson quería partir. Me honra, señor. De verdad. Y lo siento. Como dije, el ejército extraña a un buen hombre. Hola, chicos. Creo que va a haber acción en el fuerte Bombo Ford. Ahí los veo. En 2.5 segundos. ¡Caray! ¡El que se le da un tiempo para los de prensa! ¿Sabes? Creo que debemos llevarnos el fuerte con nosotros cuando nos mudemos. Cuando aceptes el trabajo. ¿De qué estás hablando? Me dijo un pajarito, así que... Hablé con el capellán Rogers. ¿Quién es usted y qué ha hecho con mi esposa? Mira, ya sabemos qué esperar. Y sabemos cómo prepararnos. Y nosotros sabemos qué es esto... A lo que ha sido llamado. Capitán. Es nuestro llamado. ¿No? A todos aquellos que presenciarían estas presentaciones, saludos. Esto certifica que el presidente de los Estados Unidos de América, autorizado por orden ejecutiva, concede la medalla de la estrella de bronce al capitán Devin A. Turner de la Armada de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede sentarse? ¿Cómo se puede sentarse? ¿Pueden...? ¿Sí? ¿Pueden? ¿Pueden? presentarse. Muchas gracias. Esto es muy especial. Ha sido como un profundo honor que he servido a mi país, pero solo estoy ante ustedes hoy porque Jesús es mi roca y porque tengo una familia que me ama y cree en mí y amigos que nunca me abandonan. Y es también la razón por la que voy a continuar sirviendo tal y como se me ha pedido con todas mis capacidades. Mi familia y yo nos hicimos una promesa de protegernos mutuamente de todo lo que intente dividirnos. Y la mejor manera de hacer eso es poniéndonos la armadura de Dios. Así que hoy los animo a vestirse por fe el cinto de la verdad de Dios. La coraza de su justicia. El calzado de su paz. El escudo de la fe y su poder contra los enemigos. Su yelmo de salvación que se encuentran en él. Y la espada de su espíritu poderoso y lleno de gracia. Pensé que sabía lo que significaba ponerse la armadura. Esto es lo que aprendí. A nadie se le promete el mañana. Así que ahora pongo mi fe en quien tiene todos mis mañanas en su mano. En cuanto a mi familia y a mí. Es la única manera de vivir. ¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¡Oye amigo! ¡Tú eres Polvi ¿no? ¡Hola! ¡Un placer conocerte! ¡Hola! ¿Qué es esto? Las barras se le ven bien, señor Así es, me veo más alto, ¿no? Sí, algo Ya lo tenía en la mira, señor Por eso... Esta película está dedicada a los capellanes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los soldados que han servido con valentía para proteger nuestra libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video